En Hidalgo, combustibles se vendieron más baratos. Al corte del 20 de julio, Hidalgo registró los precios más bajos en el país de gas estacionario y gasolinático premium. El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Schiffel Padilla, indicó que el valor promedio por litro de gas estacionario fue de 13.13 pesos, mientras que la empresa Gas Premium, ubicada en Tulancingo, lo vendió en 12.33 pesos, mismo precio que Satelite Gas en Atitalakia. Además, en cuanto a gasolina premium, el funcionario refirió que el mineral de la reforma se registró uno de los precios más bajos, con 22.77 pesos por litro, por parte de la empresa móvil, mientras que el valor promedio en el país es de 23.98 pesos. Con información de Juvenil Torres. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!